Bueno, contanos un poco como tu trayectoria, primero como jugador y después como técnico. Bueno, como jugador hice formativas en Peñarol, Racing, Sudamérica y Liverpool. Después en Liverpool tuve la posibilidad de debutar en Primera División, ahí estuve alrededor de dos años, estuve por Salus, en el lugar Multevideo, en Sudamérica. Fue un pasaje por Indonesia ahí por el año 2005, después en el 2008 fui a Guatemala, estuve jugando ahí en Centroamérica. Y bueno, de ahí mismo en Guatemala empecé la carrera de entrenador, con jugadores, con juveniles y después volví a Uruguay y una experiencia acá en Oriental de la Paz. Y bueno, la carrera de entrenador es recién comenzando. Bueno, ¿y cómo fue que llegaste la vez anterior a la Oriental? Bueno, yo llego por intermedio de Pablo, que ya teníamos una amistad porque él fue quien me llevó a jugar a mí a Centroamérica. Y bueno, él sabía que yo estaba dirigiendo allá y bueno, teníamos una buena relación y fue quien me presentó la oportunidad de venir. Contanos un poco esa primera campaña en Oriental, ¿cómo fue? Bueno, yo considero que fue una campaña muy buena, a pesar de que no se pudo conseguir el objetivo final que era ascender. Pero Oriental venía de unas campañas anteriormente muy malas y bueno, pudimos en poco tiempo hacer un grupo que dio pelea, que fue de menos a más. Y bueno, terminamos a dos puntos de Uruguay Montevideo ese torneo que fue campeón de la apertura y bueno, y la liguilla también quedamos en segundo lugar, no pudimos jugar finales. Pero bueno, también se potenciaron jugadores, tuvieron la posibilidad de salir algunos muchachos para otros lados y bueno, la verdad que yo me quedé contento y obviamente con la espina de que no se pudo ascender, pero contento con el trabajo que se hizo. ¿Qué jugadores te acordás de ese plantel? Hacia algunos destacados, no todos, ¿no? No, y... había estado Gilmar, que hasta el año pasado estuvo acá, Gilmar Costa, bueno, Carlos Bruno estaba también en ese grupo. Después teníamos dos volantes centrales que fueron muy importantes, como Cristian de Rosa y Alejandro González, Ignacio San Martín, Julián Bocel, que era un argentino, Esteban Sebasco, que era otro argentino, bueno, Nico Mederos. El pelo también estaba, Javier Ritavar, un poco ahí, ese era el equipo, ¿no? Bueno, muchos de esos jugadores los tenés ahora de vuelta. Sí, 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 muchos de esos están, es importante porque ya tenemos un conocimiento a nivel de trabajo y a nivel de personas, que es importante y hace ganar tiempo aún. En cuanto a los dirigentes, ¿qué opinión tenés vos? O sea, ya estuviste una vez, ahora de vuelta ya los conocías de antes, ¿no? Pero, no, y buena, o sea, recuerdo cuando en la primera etapa estaba Alejandro Villagra, y bueno, estaba un poco solo en ese entonces, comenzando con todo este nuevo proceso, y bueno, y ahora que se ha agregado otro muchacho con muchas ganas, con ganas de hacer cosas por el club, que ya se están viendo, la verdad que contento, porque uno también depende de que haya gente con ganas de trabajar, con ganas de progresar, de hacer crecer al club, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué jugadores nuevos han venido para este semestre? Bueno, ha venido Gonzalo Daluz, es uno de los que se ha incorporado, está entrenando también Franco Buzón, que básicamente se pueda quedar, está Villoldo también, y bueno, se va a incorporar también Ryan Lemo, que es un muchacho que ya lo tuvimos en el proceso anterior, y bueno, estamos a la espera de incorporar más jugadores, para seguir potenciando el club. ¿Cómo encontraste el plantel vos, lo que ya había de base? Bien, la verdad que bien, me he encontrado con un plantel con muchas ganas, con mucho deseo, con muy buenos jugadores, con muy buen pie, en la mayoría de los casos, importantes para las propuestas jurídicas que nosotros tenemos, y la verdad que muy contento con el trabajo de los muchachos, con la entera que tienen a disposición para el trabajo, y también con las condiciones técnicas que tiene cada uno de ellos. Bueno, un poco lo que decías, ¿no? Sobre tu estilo de juego. Robert había definido su estilo muy parecido al tuyo. O sea, ¿vos definís tu estilo muy parecido a Robert o diferencia? Sí, o sea, yo no lo vi muchas veces a Oriental del año pasado, pero creo que él tenía una formación que era un 4-3-3, nosotros lo formamos con un 4-4-2, con dos contenciones, que tengan una característica de mixto, ¿no? Donde ellos puedan marcarlo, también puedan jugarlo, puedan pasar bien a la pelota. Y sí, la propuesta mía, que es lo que te puedo hablar, es que hay un equipo que sea protagonista, que tenga la pelota, que en base a la pelota se ofenda al rival, con jugadas de ataque, no improvisando nada, sino trabajando en equipo. Y bueno, un poco esa es la idea. Como te digo, encontré gente con muy buen pie en este equipo, y bueno, creo que lo vamos a poder lograr. ¿Hay algún estilo o algún técnico que te guste como modelo? Sí, obviamente que uno toma referencias y, como te decía, con el tema de la igualización uno tiene acceso a muchas cosas, ya sea por lo que es la televisión o por lo que es el internet, o lo que sea, a muchos trabajos de los entrenadores que están de moda, si se quiere. A mí me gusta, obviamente, que, salvando la distancia, lo que hizo Guardiola en el Barcelona, me parece que lo que yo evité fue de lo mejor. Obviamente que las condiciones en las que uno trabaja y todo, a veces es muy difícil poder llegar a aplicar eso, pero sí uno puede sacar determinadas cosas como para aportar al grupo que le toca estar enfrente. Después, obviamente, el Mauriño tiene cosas muy buenas también, y yo pienso que el fútbol es todo, uno tiene que saber defender cuando no tiene la pelota, y tiene que saber atacar cuando la tiene. Ni defender siempre, ni atacar siempre. O sea, creo que uno tiene que tener balance, tiene que tener claro qué hacer en cada momento del partido, saber cuándo contragolpear, cuándo espera el rival y salir rápido. O sea, creo que hay que tener de todo, hay que saber tener el equipo pronto para cualquier circunstancia que se le presenten en un partido, pero obviamente sí que hay entrenadores que han marcado y le sirven a uno de mucho. ¿Y de acá de Uruguay, ¿alguno que te guste el estilo? ¿O alguno que haya sido técnico tuyo, capaz? Sí, de acá de Uruguay, yo trato de ir bastante al fútbol y ver, me gusta mucho lo que está haciendo Guillermo Armada en River Plate, es un equipo que tiene claro a qué juega, y creo que lo que está haciendo Leonardo Ramos también en Danubio, tiene cosas muy buenas, son técnicos jóvenes que le están yendo bien y que son referencia en lo local. Presentanos un poco al equipo que trabaja contigo, tus colaboradores. Bueno, estoy trabajando con Andrés Furtado, que es mi ayudante técnico, fuimos compañeros en Uruguay Montevideo, jugando también en esta divisional, y bueno, tenemos la relación de haber jugado juntos, de tener una buena amistad, lo encontramos también en el curso de entrenador, y bueno, ahí fue que surgió la idea de que él me pueda ayudar, y está Fernando Riestra, que es el profe que ya estaba trabajando en el club, y bueno, la verdad que estoy contento con las personas que tengo a mi lado, en el cuerpo técnico, y no hay que hablar de Walter, que siempre está atento a todas las necesidades que tenemos, y bueno, así que ese es el grupo de trabajo. ¿Qué podemos esperar este semestre de Oriental? Y bueno, trabajo, mucho trabajo, o sea, yo soy una persona a la cual amo esta profesión, amo el fútbol, y enfoco todo lo que es esto al trabajo, a tratar de no dejar nada librado al azar, y trabajar mucho potencial a los muchachos para conseguir los resultados. Obviamente que el anhelo, el sueño que tenemos todos es ascender al equipo. En base a ese sueño, a esa ilusión que tenemos todos, vamos a trabajar, y queremos ir paso a paso, primero encontrarme el lugar en la clasificación para la liguilla, después que podamos tener ese lugar, poder pelear por el torneo de apertura, y hay que ver después en la liguilla seguir dando pelea, o sea, vamos a dar lucha, queremos ser protagonistas, eso es lo que podemos decir, lo que esperamos todos, ser protagonistas y pelear por el torneo, y el sueño es, obviamente, ascender a Oriental. Bueno, ¿y un mensaje para la hinchada, o para la gente de la Paz? No, pedirle que acompañen al equipo, sé que hay una nueva franquía, ahora hay nuevas ganas con la gente, con la directiva nueva, que ha acercado un poquito a la Paz, al equipo, y bueno, la verdad es que nos acompañen, se necesita de ellos, se necesita de que vengan, que colaboren con el club, que acompañen a los muchachos, que sientan el apoyo, sabemos que hay equipo dentro de la vicinidad que es querida y linchada, y es importante tener esa compañía de la gente, y bueno, animarlos a que nos apoyen, a que estén con nosotros, que se queden tranquilos, que este grupo va a dejar todo por la causa, que es Oriental, y bueno, pedirle que nos acompañen. Gracias.